Y revisemos ahora lo que es noticia en Estados Unidos, porque la policía identificó al participar sospechoso de un tiroteo masivo que hubo ayer en la tarde. Y vamos a cambiar de continente, nos vamos a esta hora para Asia, porque en una nueva escalada de las tensiones, Corea del Norte lanzó nuevamente un misil, voló aviones.